Resident Evil 4 se convirtió en el juego más esperado del presente año y tras varios avances la vara quedó muy alta. Por eso quiero volcar mi opinión sobre todo lo mostrado para ir calentando la previa de la demo que aparentemente saldrá el 9 de marzo. La emoción de los fanáticos tiene varias razones y la más evidente se debe a la fidelidad y el empeño de Capcom por respetar la mayoría de los apartados del juego, pero atendiendo también a las críticas del original para potenciar la experiencia. Curiosamente los directores dijeron que no querían hacerlo porque dado que el original es una obra maestra, hacer un remake que respete y mejore dicho título sería algo más que complicado. Sin embargo, tras rejugar el título y discutir ideas con el equipo, concluyeron que había varios aspectos que sí tenían margen de mejora. Me animaría a decir que el cambio principal es el enfoque esencialmente terrorífico que tendrá esta nueva versión, reescrita bajo un tono mucho más siniestro. ¿Podríamos hacer que los elementos de terror del original sean más aterradores? Esta es una de las preguntas que se hicieron los desarrolladores cuando se vieron la tarea de reconstruir el juego desde cero. Uno de los elementos que se ve enormemente beneficiado es el culto de los iluminados, al cual le sacaron más partido para inspirar miedo, pues adquiere un carácter serio y se hace énfasis en sus ritos ancestrales que vienen de larga data, pues podemos observar distintas pinturas rupestres que dejan constancia de las técnicas de ejecución utilizadas para sacrificar personas. El enfoque oscuro de esta secta contagia todo el entorno mediante estancias sombrías y escenas macabras. Mientras que Resident Evil 4 se centraba más en la acción, esta versión toma prestada la esencia de anteriores remakes, con un enfoque que si bien es inequívocamente frenético, también está recubierto con una capa de oscuridad y escenarios envolventes, con el gore como la cereza del postre. Ya sea por limitaciones técnicas o por decisiones artísticas, el original no explotaba tanto ese componente y para los amantes del horror, verlo en el remake de esa forma tan visceral es algo que le sienta brutal. Desde el inicio, la idea es inspirar miedo a través de personas controladas por la locura, premisa más que acertada para llevar el fanatismo de los pobladores a niveles demenciales. Esta vez las plagas parecen tener un nuevo giro de trama, pues en cierto momento del trailer podemos observar un parásito fosilizado y varios especímenes conservados en resina de ámbar, algo que muchos tendrán quizás de películas como Jurassic Park y que básicamente sirve para conservar el ADN del espécimen fosilizado, con lo cual podrían utilizarlo para fines científicos como experimentos con las plagas. Todo esto puede estar relacionado con los dichos de Sadler, que menciona que todos, imagino que haciendo referencia a los infectados, están conectados por el cuerpo sagrado. Este fenómeno puede referirse a los parásitos originales o a la plaga de control, o quizás veamos algo similar a la megamiseta de Village. También puede referirse a una persona ideal para albergar el parásito, de ahí vendría la frase recibirá nuestro cuerpo más sagrado. El huésped perfecto para que la plaga se adapte y evolucione, que en definitiva es el propósito de esta secta, controlar a la gente mediante las plagas. La página interactiva babyeagleismissing.com cuenta un poco más acerca de la investigación del gobierno para dar con la ubicación de la secta y nos dice que además de Ashley, una amiga de esta última, de nombre en clave J-Hawk, también fue raptada. Asumo que puede ser la chica que vemos en los avances y de ser así hay un patrón bastante extraño en estos secuestros. Acá entra en juego el papel de Ashley que parece ser más enigmático que el original, pues a pesar de resistirse podemos ver cómo en varias partes su fuerza de voluntad claudicará ante el poder de control del parásito, al igual que Leon. Un acierto de los remakes es conectar el lore de una forma más integral. Ejemplo de ello es el mismo Leon, que superó su etapa más idealista y jovial para ser reclutado por el gobierno. Una de las cosas que me gustaron es que tengamos un fragmento donde el presidente le encomienda la misión de rescatar a su hija, pero sin embargo se nota que aún acarrea varios fantasmas del pasado que no pudo superar. Dejando eso aparte, también veremos su faceta más madura y formada para enfrentar los problemas, mostrando que actualmente es un agente audaz, seguro y preparado, no solo para cumplir con la misión, sino para confrontar las heridas abiertas de su pasado. Por lo visto en los avances, contamos con varios elementos nuevos que modernizan la jugabilidad y van en sintonía con el perfil profesional de Leon. Varios de estos elementos marcan una renovación positiva y abren un abanico de elecciones al afrontar un combate en inferioridad numérica. Acorde a los estándares actuales de juegos en tercera persona, tenemos acceso rápido a todas las armas y podemos caminar y apuntar al mismo tiempo. Pero no se conformaron con eso, sino que también incluyeron el sigilo, un factor importante para eliminar al objetivo de manera discreta, pasar desapercibidos y esquivar ataques de los enemigos. Además, podemos ejecutar diversos ataques cuerpo a cuerpo, como las clásicas patadas, y por lo visto también podremos realizar un esquive. Pero probablemente el añadido más imponente es la gran utilidad que tiene el cuchillo. Según la descripción, Leon lo conserva desde aquella fatídica noche en Raccoon City y ahora será más utilitario que nunca gracias al parry y las nuevas skills que podemos propinar a los enemigos. Dado que los Quick Time Events fueron removidos, la pelea con Krauser será un duelo a muerte in-game y es justo como lo imaginaba. El caso es que el parry fue pensado para esa parte en específico, pero siendo que los enemigos a lo largo del juego nos atacan mayormente con armas, los directores vieron la oportunidad de incluir esta mecánica durante toda la partida. Sin embargo, no quisieron dejar de lado la esencia del horror y supervivencia, por lo cual además de escasear con ciertos recursos, las armas blancas serán rompibles y en particular el cuchillo se irá desgastando a medida que lo usamos. Con relación a esto último, seguramente habrá un logro para desbloquear el cuchillo infinito y luego se podrá pasar casi íntegramente con este arma blanca, excepto por algunas partes como por ejemplo la pelea con Del Lago. De todas formas, podemos repararlo gracias al bonero cuya tienda también resurge con algunos cambios, como por ejemplo un sistema de intercambio donde no solo podemos vender y comprar objetos, sino también canjear unas gemas raras a cambio de ítems bastante preciados, como por ejemplo las plantas amarillas que sirven para extender la salud máxima de Leon. El arsenal disponible también se ve expandido, pues podemos ver armas nuevas como un rifle de asalto y el lanzaminas, cuyo diseño ahora luce más afín a una ballesta. Además, este excéntrico comerciante nos ofrece diversas misiones secundarias consistentes en contratos y puzzles inspirados en los juegos originales. Todo esto fomenta el backtracking y le da un carácter de semi-mundo abierto al título. Narrativamente, se espera algún tipo de expansión e incluso una conexión con el duque, puesto que ambos mercaderes se conocen. De hecho, hasta me parece oír que tienen el mismo actor de voz. Siguiendo con los personajes, la nueva Ashley es mejor en casi todos los aspectos. Su nuevo diseño, inspirado en la neerlandesa Ella Freya, me encanta, pero no solo mejora en la cuestión estética, sino que el papel de Ashley dentro de la narrativa luce más relevante y serio. Más allá de aprender a bajar las escaleras, parece que también será fundamental para poder avanzar en ciertos puntos de la trama. Además, ya no podrá esconderse o quedarse parada en un lugar específico. En cambio, podremos indicarle que nos siga de cerca o que se disperse. Si optamos por esta última, Ashley comenzará a correr hacia los laterales, lejos del quilombo para darnos espacio y no quedar en medio de las detonaciones de las armas. Su salud no será cuantificada mediante una barra de vida, sino que tras recibir una cantidad considerable de daño, debemos reanimarla. Mecánica que inevitablemente abrirá el debate sobre un posible remake de Resident Evil 5. Pero en general es lo que todos pedíamos, que la hija del presidente sea más participativa y menos molesta para el jugador. Por ahora, mejora en varios aspectos. Algo similar pasa con Luis Cera. Una de las quejas más reiteradas de los jugadores fue que la participación de Luis fue muy fugaz en relación a lo que podía dar a su potencial. Y para enmendarlo, en esta versión parece que lo tuvieron mucho más en cuenta, puesto que será el compañero de Leon en diversos momentos de la trama. Eso sí, el nuevo Luis parece más políticamente correcto. Yo digo, ya que están confirmados los mercenarios, de paso podrían poner a Luis como personaje jugable. Algo bastante plausible y que muchos fans pedíamos para un eventual remake. ¿Ustedes qué otros agregados le darían al modo mercenarios? Para mí sería un golazo que nos diera un modo cooperativo, pero en su defecto al menos me conformo con que pongan a más de un personaje seleccionable. No como en el Village, que era un pijazo pasar todos los niveles en rango SSS con Ethan. Entre otras cosas, se dijo que Mike tendrá más apariciones y Ada jugará un papel con mayor peso en la trama. Sobre el Separate Ways no se dijo absolutamente nada y los rumores apuntan a que pueda estar incluido dentro de la campaña o directamente ser contenido de pago. Dejen su opinión sobre el tema en los comentarios. Por otro lado, el rol de Krauser parece similar, pero expone una mayor tenacidad y nos da nuevas razones para querer achurarlo. Además, lidera un comando que intuyo pueden ser los infectados militarizados de la isla. A mi criterio, la mayoría de los enemigos lucen mejor que los originales y acompañado con una jugabilidad más vertical, las plagas también son más letales. Ya tuvimos un adelanto de la pelea con el Garrador que será distinta gracias al rediseño de los calabozos y las nuevas habilidades de Leon. Lo mejor es que aparentemente no hubo recortes de peso en este aspecto y de hecho pudimos ver algunos enemigos nuevos como un ganado con una especie de cabeza de vaca cercenada como máscara, el cual porta un martillo gigante. Por otro lado, los nuevos secuaces de Saddler parecen reunir ideas de conceptos descartados, como por ejemplo este de nombre Jester o Buffon en español. Víctor Esméndez es uno de los enemigos más fieles a su diseño original y el caso de Ramón Salazar es parecido. Aunque se dijo que podríamos apreciar un lado inédito de su personalidad. El productor y el director confirmaron que no existirá un perseguidor al estilo de Mr. X y tampoco estará el rumoreado Hookman, otro enemigo de la beta que se presumía podía volver en este remake. Sin embargo, se nota la influencia de los primeros bocetos del juego original y uno de los detalles que más pasó desapercibido es la niebla. Esta bruma está presente en varias estancias del juego, principalmente en el castillo y emana de los suelos generando una tiniebla bastante inquietante. Este humo extraño nos remite a la beta conocida como Castle Version, donde Leon era acechado por un humo negro. Sin embargo, este concepto fue descartado por limitaciones técnicas de la época. Quizás esta misteriosa bruma también juegue un papel secundario más allá de adornar el ambiente o tapar alguna cuestión gráfica. O por ejemplo, generar alucinaciones producto de la infección que se apodera poco a poco de la mente de Leon. Pero esto es solo una conjetura, únicamente es un detalle que me llamó mucho la atención porque lo tienen bastante presente en la promoción del juego. Incluso me hizo recordar un segmento del Revelations que era muy parecido con toda una niebla en un comedor. Después de todo, es solo uno de los tantos detalles que inundan los escenarios y dan al conjunto un apartado visual excelso. Capcom aprovecha para seguir optimizando el Re-Engine, poniendo como prioridad el realismo en el marco de un enfoque minimalista. El sistema que utiliza Capcom para optimizar el desarrollo es crear juegos hermanos para reciclar todos los assets posibles y aligerar el desarrollo, como pasó con Resident Evil 2 y 3. Esa es básicamente la razón por la cual Resident Evil Village comparte tantas características con la cuarta entrega. En resumen es invertir menos y hacer más juegos. Al margen de eso, las texturas y superficies, principalmente todo lo que es madera, luce muy real. Literalmente parece una fotografía. A pesar de los rumores, finalmente estarán las tres áreas elementales del juego como son el pueblo, el castillo y la isla, siendo esta última el espacio de mayor libertad creativa. Según lo comentado en distintas entrevistas, el equipo se dividió en tres para realizar los escenarios. Aunque luego los equipos hicieron retoques en las demás áreas para lograr un diseño homogeneizado. Esto desemboca en una duración similar al juego original, aunque se dijo que las áreas explorables serán más grandes. Van con mucho que los escaneos de Leon y Ada se conserven para darle continuidad al universo de los remakes. Porque algunos personajes en un juego tienen una cara, en otro juego tienen otra, y en este caso no veo la necesidad de cambiarlos. Aunque tienen ciertos retoques para plasmar la evolución física y mental de los mismos. En resumen, el diseño de casi todo se ve realmente bien. La captura de movimiento está más ajustada al enfoque frenético de Resident Evil 4, con soltura y movimientos audaces. Realmente el juego fluye muy bien, lo único no tan logrado visualmente son las patadas, donde la sinergia entre ambas animaciones parece un tanto ortopédica. En adición, algunas animaciones como cuando Leon es tomado por un ganado se ven poco naturales o mejor dicho artificiales, pero a nivel global el resultado me deja más que conforme. Después tenemos que las lesiones son acumulativas, y van a destacar que vuelven las desmembraciones. Un detallazo gráfico que intensifica el realismo del combate. Es más, ahora podemos utilizar libremente el cañón para masacrar a los enemigos. Sin embargo, el apartado gráfico fue tanto alabado como criticado. Parte de las quejas surgen a partir de la lluvia, que muchos compararon con el remaster de GTA y catalogaron como molesta por estorbar la visión del jugador. Aunque en una reciente entrevista, el productor aclaró que están preparando un parche del día 1 para reparar este desperfecto. Otra de las polémicas está vinculada al lobo, el cual directamente aparece muerto. Cuando fueron consultados por esto, los desarrolladores evadieron la pregunta diciendo que para saber si aquel lobo es el mismo, deberían hacer un análisis de ADN. Pero más allá de esto, a grandes rasgos es difícil encontrar buenos argumentos para criticar al apartado visual, porque en general se ve bastante bien. En cuanto a la interfaz, tanto el indicador de balas y salud, como el panel de comunicaciones, tienen un diseño minimalista, discreto y sofisticado para interferir lo menos posible con el proceso de inversión. Muy posiblemente hayan tenido el mismo enfoque con la música, en donde cuyos tracks no busquen resaltar, sino confluir con el entorno para sumergir al jugador en este mundo. Aunque a veces la música de los nuevos juegos partiendo del 7 puede parecer un tanto genérica. Obvio que hay excepciones, pero en lo personal prefiero una banda sonora mucho más viva y melódica, a la altura de lo que siempre fue la saga. El juego tendrá modo foto y nueva partida más, y aparentemente en cada punto de guardado podemos almacenar ítems en algo similar a un baúl, lo cual es un excelente añadido para no renegar con el espacio limitado. Otro detalle es que los maletines y amuletos proporcionan diferentes bonificaciones en función de su tipo. Por ejemplo, el amuleto de la caja de balas nos permitirá crear más cantidad de munición utilizando menos pólvora, mientras que el amuleto de la hierba aumenta la regeneración de salud con hierbas verdes. Del mismo modo, el maletín de oro aumenta las chances de encontrar pesetas, mientras que el maletín clásico aumenta la posibilidad de hacernos con pólvora. Estos maletines vienen con la edición deluxe del juego y se pueden cambiar en cada punto de guardado. La edición antes mencionada también trae algunas nuevas armas, un mapa con tesoros inéditos, diversos trajes, la banda sonora original y unas gafas de sol deportivas un tanto enigmáticas que seguramente otorguen alguna bonificación. En general es una jugabilidad similar a la original pero adaptada a los estándares actuales y en lo particular es mi preferida por lo cómoda que resulta. Los desarrolladores dijeron que no habrá modo en primera persona, pero supuestamente se encuentra en desarrollo una versión del juego para BR2, así que no sabría bien qué decir al respecto, pero lo más probable es que quieran reservar cierta información. Lo que sin dudas es una certeza es que un modo en primera persona le daría mucha más rejugabilidad y nos proporcionaría un acercamiento interesante a las cinemáticas y el gameplay. Sin embargo no podemos asegurar que todo lo visto en los trailers efectivamente esté dentro del juego, o al menos no sé dónde encajaría ese material dentro de la trama. Asimismo estoy seguro de que nos espera más de una sorpresa, como la inclusión de algún personaje nuevo o el cambio de rumbo en la recta final del juego. Muchos podrán decir que hay cosas mucho más flasheras o bizarras en este remake, como el tema de parar una motosierra con un cuchillo. Y saben qué, tienen razón. Pero en definitiva una de las cosas que hicieron tan bueno a Resident Evil 4 es que simplemente nunca te aburre. Siempre mantiene un ritmo constante y más allá de que la intención es reimaginar el original, en Resident Evil 4 siento que convergen varios de los mejores elementos de la saga. Posiblemente tenga puntos negativos como prácticamente cualquier juego, lo cual estaremos analizando una vez que salga porque esto no son más que impresiones, pero hay que admitir que así como a veces la caga, esta vez Capcom se puso las pilas y no lo está haciendo mal ni mucho menos. Por eso elijo creer, pero bueno, ya hablé demasiado y ahora les toca a ustedes opinar al respecto. Son más que bienvenidos a comentar sus opiniones y gente ya sabe, se suscriben, le dan like y si pueden activar la campanita, mucho mejor. Así no se pierden ningún video que subamos. Si me das una mano la verdad quedaría eternamente agradecido. También me pueden seguir en redes sociales donde tiro data y noticias de la saga. Y bueno, un saludo a todos y nos vemos en el próximo video con más contenido de la saga. Un abrazo gente y hasta el próximo envío.